Estemos atentos al mensaje de la Palabra de Dios en labios del evangelista G.G. Avila. Es lo mismo. Usted no domina nada. El que domina todo es el Espíritu Santo. Ahí que se mueve. ¡Ay, Sama, soja! Por eso dice embriagados. Emborrachese. ¡Ahora lo que él vive! Pero no con vino, sino en el Espíritu. Porque ahí él domina todo. Y usted, la carne quiera hacer esto, nada. El Espíritu que es más fuerte que la carne. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hay que estar a victoria. Por eso hay que ser lleno del Espíritu Santo. ¡Qué viste, mi papá! El que está embriagado en el Espíritu está lleno del Espíritu Santo. ¡Qué bueno, Dios! Se puede conformar con cualquier bendicioncita, nada más. No, es lleno del Espíritu. Y la orden es ser lleno del Espíritu. ¡Ahora lo que él vive! ¡Precioso el Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Precioso el Señor! ¡Dime! Ahora, un tercer punto en esta cuestión importante de lo que Dios demanda de nosotros los creyentes. ¡Gloria a Dios! Primero, que se mueva en amor de Dios. Segundo, convertido de todo corazón. Y el tercero, viviendo en santidad. ¡Alaba! ¡Esta es la noche! ¡Gloria a Dios! Y la ira dice, sin santidad nadie verá al Señor. Viviendo en santidad. Mateo, capítulo 23, verso 25, dice algo importante sobre eso. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, verso 25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Esos eran los más religiosos que había. Doctores de la palabra de Dios, doctores de la palabra de Dios. Y mira el Señor lo que le dijo. Hipócritas, fariseos, escribas. Limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Eran santos por fuera, pero por dentro no. ¡Fariseos, ciego! Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados! Que por fuera, a la verdad, lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así estaban aquellos religiosos de aquella época. Pero fíjense que el ángel le dio una orden clara. Tienen que limpiar primero el interior del vaso y después se va a limpiar por fuera también. Porque hay gente que dice, no, por fuera no tiene importancia. Hombre, que esto no tiene importancia. ¡Ah, pues echó el zafacón! Sigue caminando sin cuerpo por ahí, en espíritu. Hermano, eso se lo ocurre en aquel diablo. Pero mucha gente hace eso para excusar la forma como lucen por fuera. Eso no tiene importancia, pero es para excusarse, porque les gusta por fuera lucir como los pecadores. Pero el que está convertido, bien convertido por dentro, bien por dentro convertido, le gusta lucir como lucen los que somos de arriba del reino de los cielos. Los que somos de arriba. ¡Alábalo! ¡Alábalo se puede! ¡Ay, Samantala! Hebreo, capítulo 12, verso 14. La Biblia dice, procurar la paz con todos. Eso es parte de la santidad, hermano. Procurar la paz con todos. Usted no puede estar enojado con el vecino. Ni puede estar enojado con el hermano. Ni puede estar en fricciones con el otro. Eso no. Valle, reconcílese volando. Que mientras usted esté en fricciones con un hermano, la oración no llega ni al techo de la casa. ¡Alábalo! ¡Alábalo se puede! ¡Alábalo! Procurar la paz con todos. ¡Vive! ¡Gloria! Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¡Gloria! Hebreo, capítulo 12, verso 14. ¡Ay, pobre Jesús! Ahora, estamos hablando de total santidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Dice que el propio Dios de la paz os santifique plenamente que vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo, por dentro y por fuera, se han encontrado irreprensibles para la venida del Señor. ¡Alábalo se puede! ¡Sonríase, que el Señor le ama! Yo nunca me olvido, hermano, una ocasión que yo estaba encerrado en ayuno, una casita que teníamos allá en una loma. Y esa casa, pues, nos encerramos días y días, en tantas ocasiones. Y yo estaba en un ayuno, hacía varios días, y en el quinto día del ayuno, estaba orando por la mañana, cuando oí la voz del Señor que me dijo, ¡Mi siervo, no imites las modas de los pecadores! Así ha hablado, ahí, como se lo estoy hablando de usted. Y me lo dijo a mí un varón, que sí que aplica a las mujeres y aplica a todo el mundo. Y él sí puede. Le voy a repetírselo, por si acaso no le gustó. ¡Alábalo que él vive! ¡Alábalo que él vive! Yo lo hablo como lo viví, estaba de rodillas, ahí era como las once de la mañana, clamando, ya cinco días encerrado, solo allá arriba. Cuando oí la voz del Señor, ¡mi siervo, no imites las modas de los pecadores! Me dijo, porque están puestas por impíos, muchas están puestas por homosexuales, por gente que son mis enemigos. Ahí, ¿qué está el punto? Son puestas por enemigos de Dios. Gente que aborrecen a Dios. ¡Alábalo si pueden! Eso que la Biblia dice, no toquéis lo inmundo, dice la Biblia, y yo os acogeré, yo os acogeré, y seré padre para vosotros, y ustedes serán, para mí, hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso, pero dice, pero no toquéis lo inmundo. Porque el príncipe del mundo es el diablo, entonces, ¿cómo vamos nosotros a estar agajados de lo de abajo y de lo de arriba? No se puede tener dos señores, uno o el otro. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Señor le enseñó eso a los discípulos, bien claro, y se lo dijo, están en el mundo, pero ustedes no son de este mundo, son de arriba. ¿Cuántos son de arriba? Señale para ellos y dígaselo, yo soy de arriba, yo, yo, yo soy de arriba. Alabados a Dios, yo soy de arriba. Hábrelo, que con la boca hablamos para salud. Usa esa boca siempre para confesar sus victorias y sus convicciones a toda voz que lo oiga el diablo. Alávelo que él vive. Como somos de arriba, pues tenemos que actuar como los de arriba, no como los de abajo. Porque el que es de abajo actúa como los de abajo, pero el que es de arriba actúa como los de arriba. Y hay que estar nuestra victoria, hay que estar nuestra victoria. Porque los únicos que van a ser son los de arriba. Para Dios nos da la fuerza. Dios nos llena del Espíritu Santo para que tengamos la fuerza para hacer lo que conviene. Y tengamos uno de los frutos del Espíritu que es la templanza. Cuando hay una voluntad poberosa para rechazar lo que no conviene y agarrar lo que conviene. Alabro que él vive. Sorrían si pueden. Mi alma para Jesús. Precioso el Señor Jesucristo. Hay poder Jesús. Muchas de las modas de abajo no solamente son del mundo, sino que muchas de las modas de abajo son inmorales. Inmorales. Entonces, usted ve, mujeres cristianas con modas inmoral. La mujer cristiana tiene que tener cuidado. Porque la mujer es un instrumento de bendición gigante cuando está firme en el Señor. Y también es un instrumento usado por el diablo para hacer caer en tentaciones a los varones. La mujer tiene que tener un cuidado como viste. Porque algunas mujeres visten en tal forma que lucen muy codiciables y montones de varones carnales que los hay en las iglesias todavía. Las codician y ahí no están en adulterio. Si le hubiera tocado un dedo están en adulterio. Es decir, la mujer tiene que cuidarse que usted sea el instrumento de Dios como fueron mujeres en la Biblia que usted ve. Se estira en una forma cuidadosa. Mujeres que le usen trajes que casi no pueden caminar en ellos. Casi no pueden caminar en ellos tan pegados que tienen los trajes. Hermanos, eso es una moda por una impía. Para usted que es la mujer cristiana. Sorríe si puede. Y mujeres cristianas con falditas y trajes hermanos acá arriba. Y la Biblia dice que no muestre la vergüenza de su desnudez. Entonces, varones que están todavía medio... de allá y de acá a los dos lados del vivo. Están siempre con los ojos puestos no tiene que ponerlos. Y caen en tentaciones de codiciar esas hermanitas. Pero son hermanas nada. Ahí le dice que no le llamamos hermano a nadie que sea un pecador. Se ha glorificado en nombre de Jesucristo. Sorríe si puede. ¿Por qué? Yo he visto mujeres cristianas caminando hermano con un traje rajado por detrás. Diseñando las cámaras y como caminando. Pero hermano, tienen que arrepentirse. Es una vestidura inmunda. Se ha glorificado el Señor. Hermano, ya usted no es cualquier cosa, mujer. Usted es la sierva de Jesucristo. Alába lo que él vive. Eso no es cualquier cosa. Eso es un honor tan grande que hay que honrarlo y mantenerlo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ustedes mujeres cristianas caminando en pantalones para arriba y abajo. Hermano, el pantalón es una vestidura para el cuerpo masculino. Las líneas femeninas del cuerpo femenino son distintas del varón. La mujer metía en un pantalón escodiciado ante los ojos de muchos varones carnales que los he hecho un montón. Hermano, la mujer vista como mujer cristiana. Y cuídese cuando usted se adorna. Adórnese con sensatez. La Biblia no dice que no se adorne. Adórnese con sensatez. Visualice a Jesucristo frente a usted. Ese es el novio suyo. El novio suyo mujer es Jesucristo. Y vista para él. Adórnese para él. Me voy a adornar para ti, Señor. Alába lo que él vive. Me voy a vestir para ti, Señor. Alába lo que él vive. ¡Uy, Samaya! ¡Ada, bebé! ¡Precioso Jesús! Tenemos que hacer las cosas como para el Señor que es nuestro nuestro Rey. Ese es el Rey de nosotros. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Hay poder de Jesucristo. Gloria a Dios. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Y dice que usted no puede moverse en el sentir de su carne porque va a estar igual que cuando era una impía. Los varones lo mismo, hermano. No es la mujer de la del asunto. Los varones también tienen que tener cuidado como viste, hermano. Yo he visto varones con unos pantalones, hermano. No se pueden mover. No pueden ni andar. Echa al zafacón el trapo de pantalones. Regáleselo a alguien que se pese cincuenta libras menos que usted. ¡Alaba lo que él vive! ¡Precioso Jesús! ¡Se ha bendito, Señor Jesucristo! Y nosotros no podemos estar pendientes de las modas que salen continuamente puestas por cuanto impío ahí. Solo tenemos que estar pendientes de que somos de arriba y lo que hacemos es ¿te agrada a ti o no te agrada a ti, Señor? Ese es el jefe. Ese es el Rey de nosotros. Haga todas las cosas como para Jesucristo y le van a salir bien. Le van a salir bien. Si las hace como para usted va a estar en las mismas de siempre. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso que cuando suena esa trompeta uno se daño y tú se quedan. Porque para irse hay que estar moviéndose en la Palabra de Dios. Se mueve en la Palabra usted tiene asegurado el arrebatamiento que es el rato de la Iglesia. ¡Se mueve! ¡Gloria a Dios! Se mueve como usted se le antoja y como la carne suya le place lo van a dejar aquí abajo para que se goce con el Anticristo. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En una ocasión yo nunca me olvido una ocasión en que el Señor me hablaba del rato continuamente enseñar el rato predicar el rato etc. Y en una ocasión yo estaba encerrado en ayuno cuando oí la voz de Dios que me dijo mi siervo ¿con qué compararemos el rato de la Iglesia? Me dijo el rato es semejante a un agricultor que tiene una finca y que está a punto de recoger la cosecha. El agricultor es Dios y la cosecha somos nosotros y está a punto de recogerla. Dice pero encuentra que algunos algunos de los frutos han madurado primero y dice he de recogerlo porque podrían caerse y podrían perderse. Ese es el rato. Dios apunta a recoger una cosecha pero encuentra que montones están verdes hay un grupito que está maduro va a suspender el rato no, se los va a llevar a ese grupito y el resto que quedó a ladros si pueden ¿por qué no espera que los demás maduren? no, dice porque podrían caerse los que están maduros y podrían perderse no, esos maduraron me los llevo a ladros si pueden ese es el rato un grupo de frutos maduros que van a ser sacados de la tierra a velocidades y las naves espaciales palabra que él vive gloria a Dios precioso bendito sea el Señor Jesucristo y nunca olvido que el Señor me dijo ¿y qué será de los que se quedan aquí abajo? me dijo serán como náufragos que se han quedado en una isla desierta y esperan día a día una nave que venga a recogerle eso va a ser el mundo cuando salga ese grupo que están firmes y llenos del Espíritu Santo y vuelen para arriba esto será como una isla desierta aquí abajo sea bendito el Señor Jesucristo ay pobre Jesús a nada de lo que el Señor le ama precioso el Señor ahora oigan esto y oiganlo con cuidado ese grupo que se queda inmediatamente que el rapto ocurre entra a la tierra en los días de la grande tribulación aunque algunos digan que no hay tribulación eso es así como estoy diciendo no porque yo lo inventé sino porque Jesucristo lo dijo por su propia boca y el Señor dijo porque fíjense Mateo 24 ha hablado del rapto y ha hablado de la segunda venida y entonces dice y entonces vendrá una grande tribulación hay o no hay eso hermanos se reprende al diablo y entonces vendrá después del rapto una grande tribulación como nunca antes se ha visto dijo ni se verá jamás dijo y si esos días no fueran acortados ninguna carne será salva y dijo más pero a causa de los escogidos esos días serán acortados hay escogidos que se le quedaron abajo en la tribulación y por qué se le quedaron abajo porque no estaban firmes que puede ser a lo mejor usted es uno de esos escogidos que está señalado para salvación desde antes de la fundación del mundo si lo es o no lo es usted yo no sé yo no sé tampoco si yo soy o no soy yo sé que si yo sigo firme en Cristo me salvo eso es lo que sé alado que él vive pero el señor dice aún los escogidos se quedan abajo si no están firmes cuando suena la trompeta del rapto y tiene que buscar Cristo de todo el mundo hermano tiene favoritos en ninguna clase alado si puede bendito sea el señor Jesucristo hay poder en Jesús bendito sea el señor ahora hay algo que la Biblia habla importantísimo y terminamos con esta parte gloria a Dios los que se van primera letra salonicense capítulo 4 verso 16 la Biblia habla de eso que se van primera letra salonicense 4 16 ese es el capítulo clásico del rapto y dice porque el propio señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo ese es el rapto sonríe así puede mire quien va a atender eso eso es tan importante que Jesucristo personalmente lo va a atender mire que clase de fiesta con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios Jesucristo desciende de arriba y los muertos en Cristo resucitan primero esa es la primera resurrección resurrección para salvación gente que murieron en el señor que en ese momento se levantan de los sepulcros y buena para el cielo y nosotros los que vivimos sorrida si puede nosotros vivientes los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos simultáneamente con los muertos que resucitan ocurre el rapto de los que están vivos aquí arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire así estaremos siempre con el señor vamos a cerrar nuestros ojos inquiremos nuestras cabezas cada hermanito cada querido amigo aquí en el salón en las casas donde estén tengan su mente en el señor padre predicado tu palabra tu palabra es la única verdad salvadora en esta tierra impía no permita padre que nadie ni una sola vida que ha escuchado esta palabra aquí en este salón en tantos lugares en Puerto Rico padre en tantos lugares en sur Centroamérica Estados Unidos en México padre República Dominicana estos son lugares en otros lugares que entramos por el satélite allá en el Canadá en Alaska en Hawái nos permita que nadie que en esos territorios está sin salvación se quede sin salvación tócalos ahora padre toque esos corazones arrepíntelos padre ponga arrepentimiento toca a los que comiencen a llamar por los teléfonos no importa donde estén en los distintos lugares aceptando este Cristo que comiencen una vida nueva con el Señor alabados a Dios gracias Gracias.